Bien señores, vamos a hablar ahora de un breve repaso del plexo lumbar y la formación de este. Acá tenemos el plexo lumbar, este se forma por el ramo anterior de L1 hasta L4. Este recibe una comunicación de T12, acá el doceavo nervio intercostal o nervio subcostal también llamado. Este se comunica con el ramo anterior de L1 para formar acá el ramo anterior de L1. El ramo anterior de L1 va a dar dos ramos, se divide de dos ramos, los cuales son el nervio lipogástrico y el nervio ilmeninante. El ramo anterior de L1 también da una comunicación para el ramo anterior de L2, acá, y sale el nervio genitofemoral. Entonces los ramos anteriores de L2 y un ramo anterior de L3 se van a unir y van a formar el nervio cutáneo femoral lateral o femorocutáneo lateral. También tenemos que el ramo posterior de L2, un ramo posterior de L3 y un ramo posterior de L4, los tres, se van a unir y van a formar este nervio que es el nervio femoral. Acá tenemos el ramo anterior de L2, L3 y L4, esos tres nervios, van a unirse y formarán el nervio obturador. También tenemos otra comunicación que L4 lo envía a L5 para formar el tronco lumbosal. Bien, esta es la formación del plexo lumbar, está destinado para la nervio de los músculos del miembro inferior y músculos del abdomen. Las vértebras cervicales son siete, las cuales tienen características generales y específicas. Dentro de las características generales, esta tiene un cuerpo, tienen láminas, pedículos, agujero transverso y agujero vertebral. Dentro de las vértebras cervicales tenemos tres que son atípicas. Tenemos la número uno denominada Atlas, que como vemos aquí, esta no tiene cuerpo, sino que tiene dos masas laterales, las cuales van a tener a ambos lados laterales dos apófisis transversas, formada por vehículos cortos, que esta es una de las características generales de todas las vértebras. Esta también se caracteriza por su cara inferior, si es casi lisa, en la cual se va a mostrar una articulación con la segunda vértebra, que también es atípica, ya que esta tiene una apófisis en su parte posterior, en su parte posterior, súper posterior, denominada apófisis odontoides, que va a articular con la vértebra número uno, que es la Atlas. En cuanto a la número siete, que es denominada apófisis predominante, debido a que su apófisis espinosa sobresale, y algo particular de esta es que su agujero vertebral es más pequeña que los demás. En cuanto a las atípicas, estas van a tener todas las mismas características, que son un cuerpo, está en su porción superior, van a tener dos láminas, que van a formar como un gancho, a ambos lados van a tener los agujeros transversos, y las láminas que van a formar hacia afuera, lo que es la apófisis espinosa, estas van a delimitar anteriormente lo que es el agujero transverso. En las láminas se van a ver también dos carillas articulares, que son para formar la articulación con, que son para formar la articulación con la vértebra que él continúa, y estas van a articular a través del ligamento transverso.